Crédito fiscal se trata de una política del Ministerio de Trabajo de Nación. Es una propuesta para mejorar la productividad de las pequeñas y medianas empresas a través de la formación de sus trabajadores. El plan consiste en realizar tanto capacitaciones como certificaciones de calidad y a través de eso se genera un bono de crédito fiscal que las empresas pueden utilizar para la cancelación de impuestos nacionales. Los cursos abiertos son en instituciones educativas, previamente dadas de alta en la plataforma. Puede ser presencial, virtual, puede ser mixto. O los cursos cerrados es cuando los formadores asisten a la empresa a capacitar al personal. Puede ser también para personal jerárquico. Una vez que se presenta el proyecto en la plataforma del Ministerio, es sometido a evaluación y una vez que se da la aprobación tienen seis meses para ejecutar la rendición de cuentas. La convocatoria ya está abierta y es hasta el 30 de septiembre a través de la plataforma del Ministerio de Trabajo de Nación. Hemos tenido varias consultas, estamos difundiendo el plan de crédito fiscal hace ya varias semanas y hemos tenido varias consultas de distintas zonas de la provincia. Ya se ha hecho en varias oportunidades y algo interesante también es que se puede combinar tanto capacitaciones a profesionales y a empleados como certificaciones. Ya hay varias interesadas, incluso algunas que ya están iniciando sus proyectos y la formulación de sus propuestas. Y también es importante recalcar que también sirve para certificación, como por ejemplo normas ISO, certificaciones ambientales de calidad de sus procesos. Porque todo lo que la empresa invierte en la capacitación de su personal, se genera ese crédito, o sea que vuelve a ellos.